¿Cuál es la grandeza de Dios que has descubierto y te llena de gozo? ¿Cuál es la obra de Dios que quieres cantar y alabar? Encuentra tu Magnificat y cántalo. Este será tu canto de guerra, tu canto ante las batallas de la vida, de las cuales saldrás siempre triunfante con la fuerza y el poder de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su sierva Porque ha mirado mi pequeñez Las generaciones me felicitarán Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación en generación Proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama mi alma. 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 Gracias por ver el video